19ª Jornada del Campeonato Brasileño de Serie A Flamengo en el mítico Estadio Maracaná derrotó por 1-0 a Santos con gol de Gabriel Barbosa en el minuto 44 del primer tiempo El equipo de Jorge Jesús mantiene el liderato con 42 unidades, 3 más que Palmeiras, su máximo perseguidor Por su parte, Santos Fútbol Club del hombrecito Jorge Sampaoli se quedó con el tercer lugar con 37 puntos Y ahora buscará su revancha ante el gremio el próximo 21 de septiembre